Salsa Pantinera Sobra la arena mojada bajo un viejo muestre, la besa con loca pasión Yo tengo un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la broma del mar Viejo no llueve mi cuerpo, sin tu otra calera de pasiones, naufragas del mar Sé que sé que es un piloto, no me están anclados los recuerdos de aquel amor Salsa Pantinera Ufa 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 No Perdido en la playa morena, perdido en la broma del mar Perdido en la playa morena, perdido en la broma del mar Si tu vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Perdido en la playa morena, perdido en la broma del mar Perdida en la blusa del mar Perdida en la blusa del mar